Más con las fotos, ¿eh? Te escamé. Te escamé. Te escamé. Te escamé. Ahí está el testigo. ¿Quién inventa eso? ¿Eh? El chichero. ¡Eh, eh, chichero! ¿El qué? Dijiste. Haz algo en la iglesia. ¿Cuánto? ¿Cómo quieres? No, me escamé. Te escamé. Te escamé. Te escamé. ¡La verga! ¡Pajar! ¿Dijo? ¡Maldito! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Eh, chichero! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Dímase, me dijo. Dijo, maldito. Ah si es cierto Si chichero Por eso Entonces peguense 3, 2 1 Chichero A la verga Ego este esta bien extremo we Algo muy peligroso Es la pajareada extrema we Es como el pajaro con chichero Es pajaro pero extremo O sea puede jugar pajaro y chichero Nada mas que Conozco las reglas we Ay 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 yo soy muy clandestino Y conozco todas las reglas de todo Nada dale juega Es clandestino Oye no yo soy de la fortuna Es que ahorita me esta diciendo La fortuna ¿Puedes? Es que esta es una la 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 Pero si dice chichero Si dice chichero entonces que te peguen No te pueden pegar Estamos jugando Estamos jugando Estamos jugando No chichero una vez te pego ya Carajo no ¿Puedes? Bueno ya No te puedes No puedes ya decir No puedes ya decir No ni maldición ¿Lo vas a arrancar no? No yo soy el camarógrafo Ok ya de tiempo Pero hace Está cabrón Te dolió Si Te dolió ¿Puedes? Es tan cabrón Te olvidó Lo de las maldiciones Es que es lo de las maldiciones No No debería ser Solo si ¡Sí, Charo! Uno último porque ya entró. Dale, ya. Se acabó aquí.